Hola amigos, esto es Punto de Vista, un programa de entrevistas y opinión que busca acercar a la ciudadanía a temas de interés e impacto social. En esta ocasión y a propósito de los 40 años de la UTPL, conoceremos su plan estratégico institucional para el periodo 2011-2020. Los invitamos a sintonizarnos los lunes a las 20 horas 45 y los miércoles el repris a las 15 horas a través de la señal de Ecotel TV. Gracias por ver el video.